Un poquísimo sin la altura Sigo hasta la torre sufrir, que eres y hasta la sombra Y un poco más Si somos de tan solas, un poquito es lo mismo Mi mujer y el horario, un abierto de abismo Como se sufren los labios y las clases sociales Custa sufrir su mansión, de su forma sanada de Dios Sigo hasta la torre sufrir, que eres y hasta la torre Sigo hasta la torre sufrir, que eres y hasta la torre Fíjimos salvar la fiesta Y estamos precisamente en la ciudad de China Y gracias a ustedes, que no hay esta ciudad de China Pero si no hay esta ciudad de China Y les cancelidades y datos... La r smartphone es una ciudad de China Gracias por ver el video.